Oh, my Richard. No puedes reír cuando te tomes la vida demasiado en serio, prometo amarte incondicionalmente, prometo ponerte en primer lugar y nunca perder la chispa. Eres la persona con que te elegí a pasar mi vida para siempre, como mi alma gemela. Yo con este anillo quiero solamente algo muy corto, pero quiero que quede en tu corazón, en el mío y en el de nuestros familiares. Y voy a citar un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 1, el versículo 8. Dios dice, te mando a que te esfuerces y seas valiente, porque yo tu Dios estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y que Dios nos acompañe en todo lo que nos reste de vida, porque Él prometió estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Te amo. Antes de yo darle el beso a Él. Le voy a reiterar algo que en un momento le dije. Es una poesía corta. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Primeramente delante de Dios Agradecerte Por lo que Tú significas para mí Y con todo mi corazón delante de mi familia Y delante de todos Nuestros amigos Que esta decisión que estoy tomando el día de hoy Lo hago porque te amo Y quiero que Dios me dé vida Y salud Para cuidarte y amarte como tú te lo mereces Música No hay palabra para describir la felicidad Que yo siento por mi hermano Richard En este gran día Desde él y Julissa Aquí que se separan los muchachos de los hombres Ahora que lo voy a demostrar si él es un hombre Manteniendo ese matrimonio firme Table y feliz Te quiero mucho Te queremos Richard Te elegí en el 2018 Te elegí hoy Y seguiré Eligiéndote para siempre Te amo Y voy a terminar diciendo gracias Por mandarme esa tarjeta Esta noche Con el mesero El día con quien te conocí El día con quien te conocí El día con quien te conocí Gracias.